...que ya frisa a los 36. Por Deportes Concepción. Salas de lo más en la cancha. Zamorano de todas maneras, los dos fuera ya cuando Clarenza Acuña se viste de atacante. Las pantallas perfectas para Rodrigo Barrera y el Chamuca que es inmisericord de 1 a 0. Le daba la victoria a los históricos. Mira, es una jugada perfecta. La inicia Stey, le da el pasarrue, mete el centro en el momento preciso. La deja pasar Clarenza Acuña y aparece desde atrás Rodrigo Barrera para colocarla en un rincón lejano de Toseli. Es una de las jugadas más bonitas de este primer tiempo que se traduce en gol. De derecha Barrera. Centro de derrué, otro muy movedizo. Ayudando a cambiar en la cara la zona ofensiva de la selección de históricos. Tareza ingresa para cambiarle el tono al encuentro. Lo va a hacer a través de este gol que marca la paridad 1 a 1. Muy bien Alexis Sánchez, pero se equivoca en el lanzamiento penal. Trata de hacer la de Zidane, la de Mayer Candelo. Y lo desperdicia. Estaba Diego Salas en el arco. Luego estuvo Texas en el pórtico. Que presencia como Cortés, el jugador de Concepción. Le anota con este toque sutil por sobre la salida del portero. Y luego como Isaías Peralta va a estructurar el definitivo 3 a 1 para la selección sub-20. Que ha remitido sobre el final. Un proyecto que tuvo corte técnico. Muy pocas infracciones, obviamente. Pero ya está dicho que va a marcar historia por la presencia de Zamorano y Salas en ofensiva. Por el reencuentro con Fabián Estai. Por la despedida de José Sánchez. ¡Gracias por ver el video!